Días puestos de control propios y cinco con el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa serán parte de las acciones que se desarrollarán en las rutas más transitadas y a cargo de Provial junto a policías municipales de tránsito en cada municipio. Uno de los operativos se ubica en el kilómetro 21 de ruta al Pacífico y en cada uno de ellos se contará con equipo para primeros auxilios por el incremento de accidentes, además de velocímetro, alcoholímetro y herramientas para atender fallas mecánicas. Asistencia avial que consiste en tener para cambio de llantas, triquet, lagartos, todo lo que podamos ayudarle para pasar carga, entonces sí les vamos a dar una buena asistencia avial y de hace algunos meses nos venimos preparando en primeros auxilios con ayuda y capacitación del Cuerpo Benemérito de Bomberos Voluntarios. Los puestos de control también están dirigidos al transporte colectivo. Las autoridades verificarán que transiten con las medidas de bioseguridad adecuadas y que no se movilicen a excesiva velocidad. Estamos haciendo todo lo posible por reducir esa gran cantidad de accidentes, hacerle conciencia también a la gente y decirles que también nosotros a los señores empresarios del transporte extraurbano y transporte pesado, que ya estamos trabajando con ellos en capacitarles a sus pilotos para que exista esa conciencia y que todas las vidas son importantes, 5, 10 minutos más que de tarde en llegar no vale la vida humana. A causa del incremento en la cantidad de personas que se moviliza a sitios turísticos los fines de semana, también se elevaron los accidentes de tránsito y por ese motivo los puestos de control regularán situaciones de esta índole en carreteras del país.